Buenos días Viviana, bienvenida. Buenos días a todas las personas que ya se están conectando este día jueves 12 de septiembre. Josué, buenos días. Marjorie, buenos días. Jocelyn, buenos días. Nelda, buenos días. Buenos días aquí a todos los que ya van llegando a esta sesión. Muy bien, vamos a ver dónde nos encontramos en el ciclo de estudios. Les recuerdo a todos y a todas que nosotros todos los días estudiamos un capítulo del libro para la conducción en Chile. En este día, en especial día jueves 12, nos toca estudiar la persona en el tránsito. Ayer de manera excepcional vimos dos temas que fue convivencia vial y las y los usuarios vulnerables porque estamos en este ciclo de estudios va a tener algunas modificaciones porque nos encontramos con los feriados de fiestas patrias. Entonces, hoy día vamos a ver la persona en el tránsito y finalizamos el ciclo mañana con normas de circulación. En este caso, durante la próxima semana vamos a tener clases el lunes con conducción en circunstancias especiales y finalizamos el martes con dos temas, que es conducción eficiente e informaciones importantes. De ahí nos vamos a los feriados del fin de semana y luego nos volvemos a encontrar el lunes siguiente desde la sesión número uno. Muy bien, vamos a comenzar entonces sesión número cuatro que habla sobre la persona en el tránsito. ¿Qué es la persona en el tránsito? Yo siempre le cuento a los alumnos que en este libro, bueno, en el libro antiguo y en el libro nuevo, existen tres capítulos que son sumamente largos, ¿ya? Y que esos tres capítulos, yo siempre les recomiendo que traten de hacer hartos test de ese capítulo. ¿Cuáles son esos capítulos que son súper largos y que tienen mucha información? Primero, es el capítulo de principios de la conducción. Luego, la persona en el tránsito que vamos a ver el día de hoy. Y mañana, que vamos a ver el tema de normas de circulación, también es un capítulo bastante largo. Por lo tanto, cuando los capítulos son tan extensos, nosotros, yo voy resumiendo el tema para poder centrarme en lo más importante del capítulo. En este caso, lo más importante de este capítulo en particular tiene que ver con alcohol y drogas en la conducción, ya que ese tema en su examen vale doble puntaje. Muy bien, así que nos vamos a centrar principalmente en aquello. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Nos vamos a la sección de temarios. De aquí nos vamos a ir donde dice temario B. Y aquí están todos los temas, en este caso, del libro para la conducción en Chile. Y aquí nos vamos a ir al tema que nos competiría, que son las... No, perdón. La persona en el tránsito. Perfecto, vamos a ver. La persona en el tránsito, en esta unidad que vamos a aprender, vamos a centrarnos en la figura del conductor del vehículo al que la licencia B habilita a manejar. Vamos a tratar aquellos factores que inciden negativamente en las capacidades del conductor, ya que multas y sanciones se enfrentan por la comisión de delitos al volante. Por último, identificaremos los efectos que entre otros tiene la fatiga, somnolencia, estrés o el alcohol en el organismo del conductor. Se dice que la conducción de un vehículo implica grandes exigencias. ¿Por qué ocurren los siniestros? Comúnmente al conducir, las personas olvidan las limitaciones y capacidades humanas, aunque pueda sonar exagerado. Por esta razón, es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde el inicio, desde el inicio, perdón, de su formación como conductor. Para ello, los conocimientos que se entregan aquí son fundamentales. Según las estadísticas, se señalan que los conductores principiantes tienen diez veces más siniestros que los experimentados. Al menos, una vez en su vida, las personas se ven involucradas en algún siniestro con víctimas. Estos son solo estadísticas, no significa que a todos les vaya a pasar, ¿verdad? Aquí tenemos un ejercicio que es el acompañamiento de un conductor en su viaje que usted va a poder visualizar y guiarse a través de ellos para poder realizarlo en otro momento de estudio personal para que nosotros nos vamos a lo más importante. En este caso, vamos a hablar de la capacidad visual. Ver correctamente en diversas situaciones al conducir es muy complejo, de noche, con lluvia, de día, con sol de frente, hasta factores que parecen simples, como los vidrios limpios, influyen en la capacidad visual. La adaptación del ojo a los cambios. La vista humana requiere de un determinado tiempo para adaptarse a los cambios fruscos de luminosidad o ausencia de ella. ¿Qué es la ceguera real temporal? Se produce al mirar directamente por un tiempo prolongado los focos de los vehículos. En este caso, creo que todos ustedes han sido copilotos, acompañantes, o han mirado de frente los focos de los vehículos, y claramente que uno se escandila y, de alguna forma, cierra los ojos. Ese momento, quedas con una capacidad visual de el 0%, y a eso se le llama ceguera real temporal. Conducir en un túnel puede ser muy complejo al salir de este, pues el ojo requiere de un tiempo antes de ver con máxima nitidez. Personal o animales en la vía. En ocasiones puede ser muy difícil visualizar míticamente a personas o animales en la vía, debido a las condiciones de visibilidad y especialmente al tiempo que requiere el ojo para adaptarse a los cambios fruscos. Conviene saber que un abrigo oscuro refleja solamente el 5% de la luz, la ropa blanca un 80% y los materiales reflectantes entre un 90 y un 98% de la luz. ¿Qué es la percepción selectiva? Wilain. Hola profe, buenos días, deseame suerte mañana, tengo el examen en la municipalidad. ¡Que te vaya increíble, Wilain! ¡Que te vaya súper bien! La percepción selectiva dice, el cerebro selecciona estímulos o información al conducir, debido a la gran cantidad de estímulos a los cuales se expone un conductor. La selección e interpretación de ellos no es casual, sino que se determina por el estado de vigilancia, necesidades y expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos que saber primero que la percepción selectiva es una capacidad del cerebro, no es de los ojos, ¿ok? Entonces es una capacidad del cerebro, donde el cerebro en este caso selecciona todo aquello que yo necesito ver para conducir. Por ejemplo, yo voy conduciendo, miro hacia adelante, adelante hay un cruce, al costado va un vehículo, al otro costado hay una vereda, más adelante me voy a encontrar con un semáforo, todo aquello que yo estoy viendo para mi conducción es lo que selecciona el cerebro para yo conducir de una manera segura. Si yo no tuviera la percepción selectiva, ¿qué pasaría? Estaría mirando cualquier cosa. Entonces estaría, no sé, mirando los pajaritos que van cruzando el cielo, estaría mirando para el otro lado un nuevo edificio, estaría mirando otras cosas que no tienen nada que ver con la conducción. Entonces, la concentración y la percepción selectiva, ¿quién la brinda? Principalmente el cerebro, ¿ok? Ahí tenemos otros ejercicios que se los voy a dejar para que ustedes puedan realizar en un momento de estudio personal, ¿ok? Vamos a la visión directa y visión periférica. La visión periférica junto con la visión directa se complementan en un efecto de compenetración, es decir, se descubren cosas con la visión periférica y se reconocen con la visión directa. La visión periférica entrega al menos un campo visual de 180 grados. Los conductores experimentados utilizan mucho más su visión periférica que los inexpertos. ¿Qué quiere decir? La visión directa principalmente es cuando nosotros conducimos hacia adelante, ¿ok? Y miramos todo lo que pasa adelante. Generalmente cuando uno recién está empezando a conducir, cuando estás aprendiendo a conducir, uno se centra mucho más en la visión directa que en la periférica. ¿Ok? Entonces, la periférica nos entrega un campo visual de 180 grados y me permite ver un poco más lo que pasa a mi alrededor. Por ejemplo, si yo voy conduciendo y veo que por este costado, a este lado, hay una persona que está a punto de atravesar la calle, claramente que tengo que tener una visión más periférica para poder percibirlo, ¿verdad? Entonces la visión periférica te entrega un campo visual de 180 grados. Estos dos tipos de visión deben tener un efecto de compenetración. Muy bien, en este caso, claramente a medida que uno va tomando experiencia, esto se va, por supuesto, entrenando bastante más. ¿Qué es el efecto visión de túnel? Al aumentar la velocidad, el campo visual disminuye. Puede salir más rápido, usted fija mucho más la visión. Es decir, comienza a privilegiar la visión directa en desmedro de la visión periférica. La visión de túnel también aparece en situaciones de estrés. En este caso, el efecto visión de túnel tiene relación directa con la velocidad, ¿ok? Entonces, a mayor velocidad, menor es el campo visual. Si yo viajo a 130 kilómetros por hora, el campo visual es de 30 grados, como indica la letra A. Si viajo a 100 kilómetros por hora, el campo visual es de 42 grados, como indica la letra B. Si voy a 65 kilómetros por hora, como indica la letra C, el campo visual se amplía a 70 grados. Y si usted va a una velocidad muy baja, que son 35 kilómetros por hora, el campo visual se amplía a 100 grados, como vemos en la letra D. Por lo tanto, la visión de túnel tiene directa relación con la velocidad. Eso quería decir. ¿Muy bien? Y ahí tenemos claramente un video explicativo. Helen, profe, hoy presenté mi examen teórico y saqué 38 de 38. Gracias por todo el aprendizaje. Felicitaciones, Helen, de parte de todo el equipo de Practicates. Por supuesto, muchas, muchas felicitaciones. Hola, Helen, te costó mucho, te pregunta Alejandra. Helen, si puedes dejar algún consejo, algún mensaje. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este examen? Sería súper bueno que lo pudieras escribir para que los demás también puedan saber un poquito más de este examen. ¿Ok? Así que te lo agradecería mucho. Vámonos ahora a la conducción segura requiere equilibrio emocional. Y aquí nos vamos a devolver un poquito a lo que hablamos en el capítulo número 1. Porque aquí aparece la palabra madurez. Y cuando nosotros en el capítulo número 1 hablamos de que los jóvenes entre 18 y 29 años son las personas que más siniestros provocan y que más fallecen tiene que ver principalmente con el factor de la madurez. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar a una licencia de conducir? Porque la sociedad considera que a esa edad las personas conductoras están capacitadas para asumir responsabilidades tan grandes como conducir, tomando en cuenta que en muchos casos la falta de responsabilidad puede llevar a siniestros fatales. Tristemente la realidad, avalada por los datos, demuestra que los conductores jóvenes son quienes más siniestros provocan. ¿Cuáles son los principales factores que explican la alta siniestrabilidad en los conductores jóvenes? Helen les comenta a todos ustedes que estuvo muy similar a los exámenes de práctica test. Así que a seguir haciendo harto test las demás personas, por supuesto. Los principales factores que explican la alta siniestralidad en conductores jóvenes, primero, excesiva necesidad de autoafirmación. Creen que no obedecer las señales del tránsito los puede hacer incluso más, como se dice, más macanes, ¿verdad? Capacidad de conducción sobrevalorada. Creen que nunca les va a pasar nada, entonces no ocupan muchas medidas de seguridad. Comportamiento exhibicionista en el grupo. Generan maniobras de riesgo que no son necesarias. Asumir mucho riesgo al conducir. Pueden ser que compitan muchas veces con otros vehículos. Influencia de la publicidad puntualmente la que fomenta riesgos. ¿Cuáles son los cinco factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro? Primero, la actitud frente al tránsito. No consideran la conducción como algo peligroso. Creen que nunca les va a pasar nada, ¿ok? Atribuciones sobre el comportamiento. Creen que conducen mejor que los demás. Además, claramente, los conductores jóvenes tienen muchas más habilidades y su capacidad de reacción es mucho más rápida, pero falta experiencia también. Experiencia en la conducción. Muchos no tienen demasiada experiencia. Nivel de control. Creen que pueden controlar perfectamente un vehículo. Baja percepción del riesgo. Muchas situaciones como ingerir alcohol y conducir no las consideran peligrosas. Ahí tenemos, por supuesto, un video de apoyo. Vámonos al tema más importante de este capítulo que tiene que ver principalmente con el alcohol y las drogas en la conducción. ¿Qué nos señala la ley sobre tomar y manejar? En el 2012 se promulgó la ley Tolerancia Cero, que disminuyó los niveles de alcohol en la sangre permitido para la conducción y la definición bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, además de aumentar multas asociadas a dichas faltas. ¿Qué estableció la ley Tolerancia Cero? Primero estableció los estados etílicos, en este caso para separar lo que es estado de ebriedad con bajo la influencia del alcohol. Y se dice que la conducción bajo la influencia del alcohol es de 0.31 a 0.79 gramos por mil de alcohol en la sangre. La conducción en estado de ebriedad es de 0.8 más gramos por mil de alcohol en la sangre. Estos números hay que aprendérselos. Ya, de seguro son preguntas de examen. La conducción bajo la influencia del alcohol es sancionada con multas y suspensión de licencia de conductor. La conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas se sanciona con multas, cancelación de licencia y presidio. Muy bien, por lo tanto, en este caso, aquí aparece la palabra presidio, aparece la palabra cárcel. Muy bien, y la cárcel solamente va a ser efectiva en estado de ebriedad, no bajo la influencia del alcohol. Las sanciones aumentan en caso de reincidencia o si el conductor, además de haber bebido, participa en un siniestro que resulte en daños o personas fallecidas o con lesiones. La ley tolerancia cero. ¿Qué dice la ley? La ley tolerancia cero dice lo siguiente. Que de cero treinta y uno a cero setenta y nueve se conduce bajo la influencia del alcohol. Si usted genera un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez, se suspende la licencia por tres meses. Si usted causa un siniestro con lesiones gravísimas o la muerte y es su primera vez, se suspende la licencia de tres a cinco años. En caso que la persona vaya en estado de ebriedad que es de cero coma ocho hacia arriba y causa un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez, se suspende la licencia por dos años. Pero si es su segunda vez, se suspende por cinco años. Pero si ya es su tercera vez, se cancela la licencia. Y la cancelación tiene que ver con doce años. ¿Quién puede revocar esta medida según la conducta que tenga el conductor durante estos doce años? La puede revocar solamente un juez. Lesiones gravísimas o la muerte. Si provoca lesiones gravísimas o la muerte de alguien y es su primera vez, se inhabilita su licencia de por vida. ¿Muy bien? Jacqueline me dice, profesora, ¿se pueden hacer los test de aprendizaje? ¿Y puedo hacer el otro test o el de prueba o ese solo se hace cuando ya domino bien el tema? Tengo esa duda. Jacqueline, a ver, la pregunta tiene que ver con otro tema. Pero te lo voy a contestar rapidito. Te cuento que si usted está empezando a hacer los test, comience a hacer test por tema. Por tema. Trate de llegar por lo menos a cada capítulo, por lo menos al 90% en cada tema. Después de eso, vayas a los test inteligentes. Test difíciles y test fáciles. ¿Ok? Pero parta haciendo los test por tema. ¿Ok? Jocelyn, profe, disculpe la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Nosotros, entre la bajo la influencia y el estado de debilidad, la diferencia claramente, Jocelyn, tiene que ver con la cantidad de alcohol consumido. Ya una persona que está bajo la influencia del alcohol tiene 0,31 o 0,79 gramos de alcohol por litro de sangre. Y en estado de debilidad es de 0,8 hacia arriba. Por lo tanto, la principal diferencia entre estos dos estados cetílicos es la cantidad de alcohol consumida. ¿Voy bien? O la alcoholemia en este caso. ¿Ok? Esa es la principal diferencia. Vámonos a la ley Emilia. Cuando hablamos de la ley Emilia, bueno, lo primero que vimos cuando se estableció, en este caso, los estados cetílicos, eso se llama ley Tolerancia C. Ahora vamos a hablar sobre la pena de cárcel. ¿Quién establece la pena de cárcel? La pena de cárcel la establece la famosa ley Emilia. ¿Ok? La ley Emilia, en este caso, estableció como delito lo siguiente. Lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona. Negarse a realizar el alcohotezo, la alcoholemia, y fugarse del lugar de la exilio. En este caso, la persona, yo no sé si ustedes se acuerdan del caso de Emilia, incluso existe una fundación Emilia, que es una familia, en este caso, que iba con Emilia, que era su bebé de nueve meses, que iba en un sistema de retención infantil, y un conductor en estado de ebriedad chocó a esta familia. En este caso, Emilia falleció, y este conductor realizó estas tres acciones. Provocó la muerte de Emilia, se negó a realizar el alcohotezo, y se fugó del lugar del accidente. En este caso, las lesiones, si una persona, ahora la ley Emilia solamente actúa en estado de ebriedad, no actúa bajo la influencia del alcohol. Lo que quiere decir que una persona puede matar a alguien bajo la influencia del alcohol, y solamente se le va a inhabilitar la licencia de por vida, pero no va a tener pena de cárcel. Si una persona en estado de ebriedad mata a una persona en estado de ebriedad, se le inhabilita la licencia de por vida, porque actúa la ley de tolerancia cero, y también comienza a actuar la otra ley, que es la ley Emilia, y se establece pena de cárcel. Solamente la ley Emilia actúa en estado de ebriedad. Atención con esa diferencia. Viviana Valdés me dice, profesora, los dulces o bombones que tienen alcohol no se pueden comer o solo mitos. Por eso la influencia del alcohol, Viviana, tiene un cierto rango. No sé si te das cuenta que es de 0.31 a 0.79. Hay uno de 0.0 a 0.31, que hay un pequeño rango de grado alcohólico que podría tener una persona que es muy bajito, que tiene que ver principalmente por los alimentos. Por eso se dejó ese rango de 0 a 0.31. Ahora, si la comida ya tiene mucho alcohol y está más allá de 0.31, claramente que la persona se va a ver afectada. Entonces, si una persona en estado de ebriedad causa lesiones gravísimas a otra persona, provoca lesiones gravísimas, la cárcel efectiva va a ser de al menos un año. Entonces se realice la investigación. Y la pena de cárcel puede ser de tres años a cinco años. Eso lo establece un juez. Luego, si la persona va en estado de ebriedad y provoca la muerte de alguien, cárcel efectiva al menos un año, y la pena de cárcel puede llegar a tres años hasta los diez años. Ahora, se considera delito calificado, o sea, es un delito mucho más grave si la persona conductora es un conductor con licencia cancelada o inhabilitada, o es un conductor reincidente, o es un conductor profesional en ejercicio de sus funciones. Si esa persona, cualquiera de esos tres casos, va en estado de ebriedad y provoca un siniestro y mata a alguien, claramente que las sanciones o las penas de cárcel van a ser mucho mayores. ¿Muy bien? Eso es muy importante que usted lo sepa. Importante, cuando se ingiere alcohol, aumentan las infracciones a las normas de tránsito por dos motivos. Porque las capacidades se ven deterioradas o disminuidas, porque se tiene menor sentido de la responsabilidad y la prudencia. Los efectos del alcohol en el organismo. Recuerde siempre que el principal afectado es el cerebro. Afecta su atención, procesamiento de la información y la percepción. La capacidad de reacción con alcohol sí se ve afectada con pequeñas dosis de alcohol. El estado de ánimo con el alcohol sí se ve perturbado con pequeñas dosis de alcohol. Y la reducción de la visión. Cuando una persona bebe, puede no notar una reducción en la visión directa, pero lo que se reduce significativamente es la visión periférica, que es aquella que uno tiene una visual en 180 grados. La única tasa de alcohol segura para conducir es cero. Por eso si va a conducir, evita el consumo de alcohol. Y si finalmente bebe, no conduzca, busque otra alternativa para transportarse. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? La alcohleni consiste en una muestra de sangre para conocer la tasa de alcohol de la persona que ha bebido. La prueba espirométrica es la prueba que se sopla, que la utiliza principalmente carabineros de Chile. Los factores de variación de alcohol en la sangre, por supuesto que varía, ya por la cantidad de alcohol consumía. No es lo mismo tomarse una cerveza que tomarse seis, ¿verdad? La masa corporal se dice que a menor peso, la tasa mayor es la tasa de alcohol en la sangre. El sexo, con la misma cantidad de alcohol ingerida y el mismo peso, es probable que las mujeres tengan mayor tasa de alcoholemia que los hombres. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo es distinto. ¿Ok? Y la duración de la ingesta se dice que al beber en poco tiempo, la tasa de alcoholemia va a ser superior, como muestra el gráfico que vamos a ver ahora. La curva de la alcoholemia. Viviana dice, ojalá que la próxima feria de largo semana se hable de buenas noticias y no de conductores, y los conductores tomen conciencia. Claramente que sí, pues, Viviana. Ojalá tengamos noticias más favorables después de este tremendo fin de semana, que es un fin de semana XL, ya, así que, claramente hay que tomar conciencia, ¿verdad? Así que, y si va a beber, ¿qué es en la casa? No sale, claramente, ¿verdad? Perfecto. Acá tenemos la curva del alcoholemia. Tenemos los gramos o litros de alcohol consumido, y luego abajo tenemos las horas de alcohol, cuánto consumió la persona, ¿ya? En este caso, tenemos un periodo de ingestión de alcohol por tres horas, ¿bien? El periodo de ingestión, en este caso, la persona consumió mucho alcohol por durante tres horas. Fíjese cómo subió la curva y llegó a una meseta, ¿ya? Llegó a una meseta arriba, que es el máximo de alcohol consumido. Luego, tuvo un reposo nocturno de ocho a nueve horas, ¿muy bien? De ocho a nueve horas, donde la persona se fue a dormir, ¿ok? La persona descansó. Mientras descansaba, claramente el alcohol comenzó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y aquí, claramente llegó a un punto donde 0,5 todavía tiene alcohol en la sangre. La persona, después que despertó, hagamos cuenta que se fue a trabajar. Se fue a trabajar y todavía tenía alcohol en la sangre. Y llegó a un punto a las 16 horas que todavía tenía 0,5, ¿ok? En total, tuvieron que pasar entre 19 a 20 horas para que el alcohol saliera por completo de la sangre de la persona. En un periodo de consumo bastante amplio, que fue en un periodo de tres horas. Atención, que este gráfico aparece en el examen. La detección de alcohol en la sangre siempre se detecta a los cinco minutos de su ingesta. La liberación de alcohol en la sangre. El cuerpo metaboliza el alcohol. Dicho proceso no se puede acelerar. Por lo tanto, los remedios caseros, como el café, el cigarrillo, la ducha fría, ejercicios físicos, solo transportan a una persona borracha adormecida en una persona borracha despierta. Importante. Dormir algunas horas podría no ser suficiente para garantizar una conducción segura. El alimento ingerido. Reduce el alcohol en la sangre. El alcohol mezclado con bebidas carbonatadas fomenta la absorción por el estómago. La edad mayores de sesenta y cinco y menores de dieciocho años son el grupo que percibe, atención con esas edades, más fuertemente los efectos del alcohol. Los conductores de menor edad están en mayor riesgo al conducir bajo la influencia del alcohol, pues aún no han automatizado muchos movimientos. Muy bien. Y aquí tenemos claramente un video de apoyo. Vamos a las drogas. Al igual que el consumo de alcohol, el consumo de drogas afecta gravemente a los conductores al momento de conducir, pues los pone en grave riesgo. La mayoría de las drogas disminuyen o eliminan la percepción, cognición, atención, equilibrio, tiempo de reacción y otras facultades necesarias en la conducción. Las drogas generan dependencia física y psicológica. Las drogas más consumidas en la actualidad son la marihuana, la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas y los alucinógenos. Vámonos al cuadrito. Este cuadro está súper bien explicado, porque aquí aparece claramente las manifestaciones de las drogas en la conducción. Primero, ¿qué droga me provoca dificultad para calcular distancias? La marihuana, cocaína, éxtasis y pasta base. ¿Qué droga me provoca distracciones al volante por falta de concentración? La marihuana, cocaína, éxtasis y pasta base. Aumento en el tiempo de reacción. ¿Quién lo provoca? La marihuana. Pánico durante la conducción. ¿Quién la provoca? El éxtasis. Alteración de la percepción del entorno. ¿Quién lo provoca? La marihuana, cocaína, éxtasis y pasta base. Comportamiento más competitivo o agresivo con los demás conductores. ¿Quién lo provoca? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. Impulsividad para enfrentar imprevistos. ¿Quién lo provoca? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. ¿Qué pasa con las personas que toman medicamentos al momento de hacer el test ILTA? Existen algunos medicamentos que son prescritos por el médico para ciertas situaciones que muchos consideran como quizás un tipo de droga. Bajo esos efectos no se puede conducir. Es más, cuando usted va a tomar un medicamento para un tratamiento, ya sea psiquiátrico o de otra índole, en ese caso, que los medicamentos psiquiátricos son súper fuertes porque adormecen a las personas, etcétera, 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 y producen muchos efectos. ¿Ok? Es un ejemplo. En ese caso, claramente el médico no te va a autorizar a conducir. ¿Ok? Cuando hay medicamentos que son complejos para la conducción, el médico te dice que no debes conducir. En este caso, si no estás autorizado a conducir porque consumes este tipo de medicamentos que son tan fuertes para tu salud, claramente si te pillan conduciendo con estos efectos, claramente que se te va a sancionar como si has consumido alguna droga. Y tienen todo el derecho a sancionarte porque el médico no lo autoriza. Y hay medicamentos que no están autorizados para la conducción. ¿Ok? Entonces. Yoseli me pregunta, profe, para las personas que están bajo los efectos de los medicamentos constantemente, o que dependan de ellas, más adelante, ¿esas personas no podrán tener licencia de conducir? Mira, no, no, a ver, cuando hay personas que son dependientes de algún medicamento que afecta la conducción, efectivamente no puedes conducir mientras dure tu tratamiento. Si después de ese tratamiento tú te mejoras, puedes y tienes licencia, claramente que puedes seguir conduciendo. Pero si no se ven avances en tu salud, claramente que no puedes volver a conducir, yo sé. ¿Ya? No puedes conducir. Hay medicamentos que son considerados drogas, que son bastante complejos para la salud de las personas también. Y, bueno, sanan algo, sanan, por ejemplo, las personas también que tienen cáncer, ya, personas que tienen cáncer avanzado, claramente que con una quimioterapia, que con este tipo de tratamiento tan invasivo, claramente que también se restringe la conducción. ¿Ya? Eso pasa, Yosemi. Ahora, si una persona es dependiente de un medicamento de esta índole y va a sacar su primera licencia, claramente, si lo declara y va a declarar y le van a preguntar, claramente que no va a poder conducir, no va a poder sacar su primera licencia, ¿ya? Hasta que deje de ser dependiente de ese medicamento. ¿Bien? Vámonos a las enfermedades que afectan la conducción, justo de lo que estamos hablando. Las enfermedades que afectan la conducción se seleccionan en tres grupos. Enfermedades cardíacas, respiratorias y neurológicas o trastornos mentales. Por ejemplo, la hipertensión arterial, la arritmia, la enginia de pecho, el infarto, la insuficiencia cardíaca. Estas enfermedades, claramente, cuando están controladas, el médico te autoriza a conducir. Pero si estás con un problema de hipertensión descontrolado, no puedes conducir. Las enfermedades respiratorias, como la rinitis alérgica, la gripe, el resfriado común, el asma bronquial, bronquitis crónica, apnea obstructiva del sueño. Usted me dirá, bueno, con una gripe normal no puedo conducir. La verdad es que depende el tipo de gripe, porque si tienes una gripe que tiene fiebre, tercianas, no sé, claramente que no puedes conducir en ese estado de salud. Las enfermedades neurológicas y trastornos mentales. Estas enfermedades son bastante más delicadas, ¿ya? Demencias, epilepsia, depresión, trastornos de ansiedad. Muchas veces estas enfermedades tienen un tratamiento bastante más largo. Y los medicamentos que se ocupan claramente no son compatibles con la conducción. Estas enfermedades deben estar reguladas y controladas por un médico. Y el único que te puede autorizar a conducir es un médico. ¿Muy bien? ¿Cómo disminuyo el riesgo de los siniestros cuando tengo una enfermedad crónica? Primero, tengo que conocer muy bien la enfermedad. Conocer muy claro los efectos de los medicamentos en su tratamiento. Reconocer los síntomas de una crisis cuando me debo detener. No conducir durante una crisis o fase compleja. Y debo seguir todas las instrucciones médicas. No beber alcohol mientras se toma medicamentos. Por último, vamos a hablar del cansancio, sueño y fatiga. Recuerden que el cansancio, sueño y fatiga son estados habituales de la vida cotidiana. Todas las personas lo hemos tenido. A todos los seres humanos nos pasa. Sin embargo, cuando se trata de conducir un vehículo, la mayoría desconoce los altos riesgos y la peligrosidad de manejar en alguno de estos estados. Colisiones por alcance, salidas de la vía, colisiones frontales, son las consecuencias más comunes de conducir con cansancio, sueño o fatiga. ¿Qué pasa cuando usted conduce cansado o con sueño? Entre el 15 y el 30% de los siniestros de tránsito están asociados al cansancio y sueño de los conductores, incluyendo muchos con consecuencias graves. Los siniestros no ocurren solo porque un conductor se quede totalmente dormido, sino que solo es necesario pestañear con mucho cansancio para estar en riesgo de un grave siniestro. Acá dice claramente que entre el 15, atención con ese porcentaje, que es pregunta de examen. Los efectos del cansancio y el sueño en la conducción, claramente que disminuye la capacidad de reacción, mayor cantidad de distracciones al volante, estás poco concentrado, alteración del juicio y la toma de decisiones, claramente que con el cansancio la gente se demora en tomar decisiones, alteración de la movilidad y empeoramiento de la coordinación motriz, que afecta en este caso la conducción, aparición de micro sueños, pestañazos de dormir y despertar rápidamente, alteración de la percepción, la visión se puede tornar borrosa, cambios en el comportamiento, una persona con sueño cansada se vuelve hostil, se vuelve quizás un poco más agresiva. Los factores que favorecen la aparición del sueño, claramente la hora del día, se dice que entre las 3 y las 5 de la mañana es cuando más cansados estamos, o entre las 2 y las 4 de la tarde, después de almuerzo, claramente es cuando más sueño da. Dormir menos de lo habitual, claramente que su causa es somnolencia, las personas que trabajan por turnos, también son personas que tienen poca higiene del sueño, sueño ligero, ya probablemente no se alcanza un sueño profundo. Tránsito monótono, en este caso si a usted le toca recorrer una larga distancia, claramente tiene que ir deteniéndose en ciertos lugares para poder descansar. Consumir sedantes o estimulantes, o bebidas estimulantes, claramente que eso puede provocar que te mantengan alerta un tiempo, pero al cesar su efecto, rápidamente te va a producir el efecto contrario. Y los trastornos del sueño, una persona que no duerme en la noche, claramente que en el día va a andar con mucho problema, ¿verdad? Que nos recomienda en este caso el libro del conductor o el libro para la conducción en Chile, si al conducir usted tiene sueño cansado, deténgase a descansar y dormir por lo menos unos 20 o 30 minutos en un lugar adecuado, esto va a disminuir los riesgos de siniestro. Recuerden que nunca se debe detener usted en una verma, ¿ok? Y existen lugares apropiados, generalmente los servicentros tienen lugares habilitados para el descanso. Cuando conduzca a largas distancias, cada dos horas descansa entre 20 o 30 minutos, cada 200 kilómetros de conducción, y siempre esté atento a los síntomas del sueño o fatiga, sin duda, es mucho mejor detenerse y descansar. Muy bien, hemos llegado al final de este capítulo, aquí tenemos por supuesto un video de apoyo y el test de la unidad. Vamos entonces a hacer algunas preguntas, usted me responde en el chat la respuesta que usted considera que es correcta de este tema. Vamos a ver. Primera pregunta, ¿de qué manera afecta el alcohol a la capacidad para conducir un vehículo? A. Disminuye la capacidad de reacción del conductor. B. Distorsiona la percepción de los colores del conductor. C. Intensifica los reflejos del conductor. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Y eso es correcto. Un conductor que sea sorprendido conduciendo bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se le suspenderá la licencia de conducir por un periodo T. Atención, en este caso estamos hablando de drogas o aquellos medicamentos considerados como drogas. A. Cuatro años. B. Cinco años. C. Tres años. D. Dos años. Marque la letra que usted cree, la mayoría de ustedes me marca la letra D, que dice dos años. Veamos si esto es correcto y claramente que sí es correcto. Diremos que un conductor estará bajo la influencia del alcohol cuando esté presente una concentración. A. Inferior a 0,3 gramos por mil de alcohol en la sangre. B. Mayor a 0,31 e inferior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre. C. Mayor a 0,8 e inferior a 1,5 gramos por mil de alcohol en la sangre. C. Mayor a 0,3 gramos por mil de alcohol en la sangre. Usted me dice que es la letra B. Y eso es correcto. Normalmente se tiene un campo visual D, tanto, con la visión periférica. A. Cien grados. B. Trescientos sesenta grados. C. Ciento ochenta grados. C. Mayor a 0,3 gramos por mil de alcohol en la sangre. C. Mayor a 0,3 gramos por mil de alcohol en la sangre. C. Mayor a 0,3 gramos por mil de alcohol en la sangre. Y eso es correcto. Muy bien. Perfecto, queridos estudiantes. Hemos llegado al final de este capítulo. Quiero contarles que hoy día a las 21 horas, volvemos a repetir el capítulo de la persona en el tránsito y mañana ya nos vamos con normas de circulación. ¿Ok? Que estén súper bien. Nos volvemos a encontrar con algunos a las 21 horas y con otros mañana a las 10 de la mañana con videotest y a las 11 con otro capítulo más de este libro para la conducción en Chile. Que estén súper bien, cuídense mucho y que tengan un excelente día. ¡Chao, chao!